Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. La violencia criminal ha superado los accidentes vehiculares como causa principal de discapacidad en Guanajuato, consideró el titular del Instituto Guanajuatense de la Discapacidad, José Grimaldo Colmenero. El último censo se realizó en 2014 y se contaban cerca de 240 mil personas discapacitadas. Ya se hace necesario un nuevo censo ante el elevado caso de jóvenes entre 18 y 35 años que han perdido alguna extremidad o capacidad por hechos violentos. Sin licitación y sin pasar por comisión de adquisiciones ni el Pleno del Ayuntamiento, la alcaldesa Salmantina Beatriz Hernández Cruz asignó 36 millones de pesos a una empresa fachada domiciliada en el estado de Hidalgo y con giro principal de venta de telefonía celular para la compra de 22 mil luminarias a instalar en el municipio, pese a la oposición, incluso de mismos partidarios de Morena en el ayuntamiento. Regidores salmantinos y el gobernador de Guanajuato solicitaron a la Contraloría Municipal y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, respectivamente, que se investigue el proceso de asignación de 36 millones de pesos que la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz hizo a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo S.A. de C.B., domiciliada en la zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo. Al llamado, se sumaron otros funcionarios. A pesar de las críticas y quejas políticas y ciudadanas, la mayoría panista en el Ayuntamiento de León aprobó el incremento de un peso la tarifa general y 1.50 la tarifa a través de la tarjeta PagoBus para el transporte público de esta ciudad. Mientras al interior de la presidencia se concretaba este incremento, a las afueras del edificio, los ciudadanos se manifestaban en contra. La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz utiliza una camioneta propiedad de la empresa Soluciones Móviles Hidalgo S.A. de C.B., a la cual la Edil por dedazo asignó 36 millones de pesos por la compra de 22.000 luminarias de alumbrado público. El portal de noticias El Salmantino informó que después de la operación que implicó seis facturas de seis millones de pesos en promedio, la empresa compró la camioneta que ahora utiliza Beatriz Hernández. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Más información la puedes encontrar en nuestro portal de internet www.zonafranca.mx El lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.